Los Puntos sobre las IES, con Ana María Folleco Alzate. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Puntos sobre las IES. Hoy, Nilsa López de Espejo, 45 años del tabloide. Doña Nilsa, bienvenida. ¿Cómo han sido esos 45 años? ¿Cómo inició el sueño del semanario El Tabloide? Bueno, el periódico El Tabloide nació de una idea de José Espejo, su creador. Una persona que luchó siempre por que en Tuluá existiera un medio de comunicación donde se reflejara todas las inconformidades de los tulueños y después se amplió a la región donde circulamos en 24 municipios. Ha sido este proceso, este sueño del tabloide, ha pasado por dificultades desde la muerte de don José Espejo. ¿Cómo asume usted ese proceso de decir yo hago la dirección del tabloide? No, ha sido muy difícil desde los comienzos del periódico. Hemos tenido problemas económicos, como toda empresa, para organizarla, en la parte periodística también, tenemos dificultades políticas. Después de la muerte de él, pues fue más difícil todavía porque realmente él era el alma del periódico El Tabloide. Yo lo que hice fue aprender al lado de él. Entonces, cogí las riendas, gracias a Dios recibí el apoyo de mi familia, de mis hijos, de mis amigos. Entonces, saqué adelante el periódico y gracias a Dios ahora estamos en 45 años. El tabloide empieza en ese proceso siendo don José Espejo el director del periódico, el todero del periódico. ¿Usted estaba en el área comercial? No, yo estaba como acompañándolo porque yo trabajaba con el tiempo, el país, el espacio, con todos los periódicos como distribuidora de prensa. Entonces, ahí sacamos información para mandarle al país. Bueno, así se colaboraba y fuimos aprendiendo lo que era el periodismo. Por esa razón, él pensó en hacer un medio de comunicación que así como vendía la publicidad a los demás periódicos, lo pudiera hacer con un medio propio. Y realmente así fue. Él empezó a vender la publicidad para poder hacer El Tabloide. Como mujer, ¿ha tenido dificultades en este proceso de ser ahora la gerente del tabloide? ¿O usted siente que ha tenido las mismas oportunidades? Bueno, yo he tenido muy buenas oportunidades. Como le digo, yo soy una agradecida del comercio tulueño, aunque he tenido muchas dificultades por el machismo. Inicialmente, la gente no aceptaba que yo fuera a dirigir el periódico, porque José era el hombre, José era el que trabajaba, el que luchaba y era cierto. Pero a mí me tocó. Dios sabe a dónde lo ponía uno. Y me dediqué a trabajar y a luchar por El Tabloide, tratando de mostrarle a él y a mucha gente que el periódico podía seguir, porque hubo personas que hicieron hasta apuestas para que el periódico nos hiciera, porque en todo hay gente que lo ayuda, pero también hay gente que quiere ver terminado el trabajo de José Espejo. Pero yo, como le digo, trabajé con la ayuda de mucha gente y gracias a los lectores que siempre estuvieron allí. Bueno, El Tabloide en este 2020 cumple 45 años. ¿Cuál ha sido el éxito para que El Tabloide hoy sea un semanario de mostrar a nivel nacional que esté tecnológicamente actualizado y que sea un periódico de mostrar en cualquier lugar del mundo? Bueno, yo creo que todas las empresas, sobre todo periodística, estamos innovando, todo el tiempo estamos pensando cómo hacer cosas nuevas, material nuevo, cómo hacer crónicas, cómo hacer la información sin herir a las personas. Hacemos cuatro páginas judiciales y tratamos de buscar siempre a las familias que nos colaboren para hacer una información buena. Entonces, no es amarillista, es un periódico que se ha hecho siempre con respeto, buscamos la información y tratamos de hacer lo más objetivamente posible el periódico. Bueno, doña Nilza López de Espejo, en estos 45 años y al frente del Tabloide ha recibido un honoris causa, reconocimientos a nivel nacional por su trabajo. ¿Honoris causa en la administración de empresas? En la administración de empresas, sí. De la Universidad Central, en manos del doctor Jairo Gutiérrez. Eso fue en el año, no recuerdo bien el año, pero hace como cuatro años recibí el honoris causa. Pues, como le digo, me llenó de mucha emoción, porque un honoris causa no se le da a cualquiera. Entonces, yo dije, bueno, yo no trabajé por un reconocimiento, pero trabajé por tener el periódico bien alto y que mi esposo, si nos estaba viendo, se sintiera orgulloso de la familia. 45 años del Tabloide, imagen del periodismo regional, Tuluá y el Centro del Valle es visible a nivel internacional gracias al Tabloide. ¿Cómo va a ser esa celebración? ¿Está pensando qué va a ser en estos 45 años bien merecidos? Bueno, el Tabloide se merece una celebración muy grande y yo soy de celebraciones grandes, me gustan las cosas bonitas, bien organizadas, pero estamos pensando ahora apenas, estamos pensando porque es una cosa para organizarla bien, no hacer una cosa de un momento a otro, porque este año también contamos con lo de los famosos Busca la Fama, es para la Cruz Roja, necesitamos recoger las platas para poderlos ayudar a ellos, entonces estoy en los dos trabajos, pero seguro que va a ser una celebración. Nilza López de Espejo, gerente del semanario El Tabloide. Este año, 45 años reconocimiento de un trabajo en el Centro del Valle, y un semanario de imagen nacional e internacional. Los puntos sobre las IES, los ponen ustedes. Los puntos sobre las IES, con Ana María Folleco Alzate.